Bienvenidos a la cápsula de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, soy Eduardo Ramírez y esta es la información más importante de videojuegos. Noticias sobre películas de videojuegos, Assassin's Creed será una película que saldrá a finales de este año, Justin Kurtz, el director de la película, afirma que Maria, el personaje que vemos junto a Michael Fassbender, en esta imagen, no solamente será su interés amoroso, sino que será parte vital del plot principal de la película, además asegura que gracias al uso del Animus de poder viajar en el tiempo, según la franquicia de Assassin's Creed, las posibilidades de secuelas son infinitas. Hablando del personaje de Maria, Ariel Labet, quien interpreta a este personaje, dijo en una entrevista que los diálogos ubicados en el pasado, la España del siglo XV, estarán completamente en español, hay que destacar que la película de Assassin's Creed, el 65% del tiempo, estará ubicado en los tiempos modernos, donde se hablará de inglés, y el resto en la España del siglo XV. Ya se conocen nuevos detalles de la película de Fruit Ninja, en el mes de mayo se dio a conocer, vía el Hollywood Reporter, que existían planes por parte de New Line Cinema, de llevar al cine una versión live action de Fruit Ninja, en estos momentos, se conoce que Trip Vinson será el estudio encargado de llevar el juego a la pantalla grande, El estudio ya ha trabajado con New Line Cinema, en Journey to the Center of the Earth y San Andreas, según los reportes, la historia ubicará a un grupo de rebeldes, que serán transformados en Fruit Ninjas para salvar al mundo. También ya se sabe del proyecto de llevar a la pantalla grande Firewatch, Camposanto, el desarrollador del juego, se reunió con el estudio Good Universe, para realizar este proyecto, el cual al parecer será el primero de muchos más. Ediciones especiales muy particulares para Forza Horizon 3, Para celebrar el lanzamiento de Forza Horizon 3, las cuentas oficiales de Xbox en varios países, produjeron ediciones especiales del Xbox One S, la última versión de la consola de Microsoft. Para empezar, en Alemania, la página oficial de Facebook, lanzó un concurso para que fans se puedan ganar, una edición especial del Xbox One S, inspirada en el automóvil Audi R8, el cual incluye la consola en forma del frente del auto, así como un control temático. Por otro lado, en Australia, hicieron una versión del Xbox One S, inspirada en el Lamborghini Centenario. Este no en forma del auto, sino simplemente tomando los colores y logos de la compañía. Este también puede ser ganado a través de una mecánica similar en Facebook, pero este sí requiere que compres Forza Horizon 3. De ambas consolas solamente hay una unidad, por lo cual este concurso es bastante particular. Estas dos consolas se hunden a las modificaciones oficiales, como la que salió este año para promover el lanzamiento de la película Captain America Civil War en Francia, el cual consistía en un Xbox One de edición normal, supuestamente construido por Stark Industries. Oyendo a los más atrás, la edición especial de Comic Con del Xbox 360, inspirada en los Simpsons. Forza Horizon 3 ya está disponible en estos momentos para Xbox One y PC. Novela inspirada en Minecraft en progreso. Muellet anunció en su blog que Max Brooks, el autor de World War Z, está escribiendo una novela inspirada en Minecraft, que por el momento solamente lleva el título de Minecraft The Island, la cual tendrá de protagonista a un Robinson Crusoe cúbico, pero un poco más loco. Obviamente esta novela será de la especialidad del autor, es decir, será de supervivencia. Al parecer Max Brooks es un gran fan del juego, de hecho, él asegura haber pasado muchas horas detrás del monitor creando cosas en Minecraft. El libro será publicado por la editorial Del Rey. Mojang estará informando a sus fans a través de su blog y sus medios oficiales, conforme vayan saliendo detalles de este libro. Y eso es todo por el día de hoy, yo soy Eduardo Ramírez, y recuerda que estas cápsulas salen el martes y el viernes, por los canales oficiales de juegos juguetes y coleccionables. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!